hola chicos como están yo soy Rodmi del canal Cazapesca Tradiciones el día de hoy les traigo algo especial para mí y quiero traérselo a ustedes hoy día vamos a hacer un review de este bolsito un bolso de pecho de mi marca marca personal marca creada para cazadores marca creada para gente que le gusta la aventura y eso es lo que quiero mostrarles hoy día su funcionalidad el material de que está hecho y darle a conocer también mi marca como ya les dije para que ustedes puedan obtener algún producto de estos o buscar estos productos también que tengo gorro así que sin más que decir chiquillos les voy a mostrar a fondo lo que es este bolso y y y y y y y y Le voy a mostrar prácticamente qué es lo que se puede hacer con esta mochila y sus terminaciones. Este es el bolsito de pecho, como lo pueden ver. Ya, aquí lo podemos sacar, prácticamente podemos sacar todo el bolso de pecho. Nos queda el bolso de pecho libre. El bolso de pecho cuenta con un broche, cuenta con un bolsillo grande, que se puede echar lo que a ustedes se les puede imaginar. Tiene buenas terminaciones por dentro, es un material totalmente resistente e impermeable. Entonces, tenemos el bolsillo grande y tenemos el bolsillo más chiquitito. El bolsillo más chiquitito en este momento ando yo trayendo el fil de carga. Se puede echar el fil de carga, se puede echar cargadores, se puede echar lo que a ustedes se les puede imaginar en una cacería. Los broches, estratégicamente, los pedí de imán. Para la sencilla razón de que cuando nosotros salemos a cazar, y a los que nos gusta la cacería la acecho, no queremos que ningún ruido nos espante nuestros conejos, nos espante lo que andamos acechando. Entonces, la mejor forma que encontré de decirle a mi fabricante fue, hagamos algo práctico y que no suene. Esto no suena para nada cuando nosotros abrimos nuestras tapas. Por la parte trasera tenemos nuestro bolso, bolso, mochila. Cuenta con este asegurador. Lo tenemos puesto con diario adentro para que no se deforme. Y miren, miren lo que es el bolso por dentro. Bueno, impermeable, las terminaciones son impresionantes. Que quiero dar la gracia al fabricante que lo hizo muy bien a la medida que yo pedí. Tiene algunas sujeciones por dentro. Y tiene un bolsillo un poquito más grande y otro bolsillo más chico. Que yo deducí que lo que va a servir es para echar nuestros permisos de casa, nuestros papeles de escopeta. Así que nos va a servir bastante. Muy buenas terminaciones, como ya les dije. Y lo más chistoso y lo más bacán a la vez de este bolso, es que es un bolso que se puede sacar. Ustedes este bolso lo pueden sacar. Ahí lo sacamos, lo teníamos afuera. Y miren, aquí lo agrandamos un poquito. Este es un anclaje para el cinturón. Miren, en este momento no ando con cinturón. En este momento yo no ando con cinturón. Pero la idea de esto es poder hacer esto. Lo sacamos, lo ponemos acá. Y esto lo anclamos al cinturón y nos va a quedar como una piernera. Nos va a quedar práctico. Podemos caminar sin problema con esto y nos va a quedar muy muy bien. Como ustedes pueden ver. Ya chiquillos. Estos son los sucesores que se ponen acá. En cualquier parte. Que les quede cómodo. Miren, simplemente se levanta esto. Se levanta. Y desde acá se meten desde aquí para abajo. Y después se pegan en el velcro que viene acá. Y ahí nos queda nuestra mochila puesta ahí. ¿Entienden? Les voy a mostrar esta parte ahora. Que es la parte trasera. La que nos va a quedar en nuestra espalda. Son... Esta parte que nos va a quedar en los hombros. Es acolchada. Así que no hay problema en que nos va a hacer doler ni nada de eso. Es muy firme. La cosilla que tiene. Es muy 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 firme. Cuenta con... Esta cuerda es firme también. No van a tener problemas. Ningún tipo de problema que se les vaya a cortar. Nada de eso. Y tiene los broches clics. Que se les añaden los bolsitos. Por dentro también he acolchado esta parte. Y... Ahora les voy a mostrar cómo armamos nuestra mochila. Para poner esta parte de acá. Simplemente colocamos el bolso hacia abajo. Y ponemos los clics acá. Lo mismo de al lado. Colocamos acá. Estaría nuestra mochila. Nuestro bolso de pecho solo. Este es nuestro bolso de pecho solo. Y para colocar esto. Como ya les dije. Y no se las voy a hacer tantas latas. Se coloca aquí hacia abajo. Y quedaría ancla. Ahora la vamos a colocar. Y me la voy a colocar yo. Para que vean ustedes. Cómo se ve en una persona puesta ya. Instalado. Listos para salir. Ya muchachos. Tenemos nuestra mochila armada ya. Así nos quedaría puesto. Para colocarla es muy simple. Dejamos un lado sin ponerla. Obviamente saquen el gorro de preferencia. Y acá la tenemos. Este es el broche de los lados. La apretamos bien nomás. Cosa que nos quede firme el cuerpo. Y ahí lo tenemos puesto. Esto sería nuestro bolso. Bolso de pecho. Con mochila. Para una cacería libre. Para una cacería. Sin tantas cosas. Una cacería light. Así nos queda desde atrás. Donde podemos echar. Cualquier cosa que nos convenga. Para no andar trayendo una mochila tan grande. Y cosas así. Aquí nos queda cómodo para sacar viniculares. Para sacar telémetros. Aquí como ya les dije. Podemos echar cargadores. Fils de carga como en este caso. Y eso. Ese es nuestro bolsito chiquillo. Que tenemos a la venta. Ya chiquillos. Les voy a contar. Un poquito más. Lo que fue mi creación de esta marca. Y lo que me inspiró a crearla. Mucho creo que muchos saben. Yo me inspiro en varias de mis cacerías. En una persona que es estilo en Rinela. Me encantan los videos que hace él. La forma en que lo hace. Y me encanta el estilo de vida que lleva. Quise tomar algunas referencias de él. Haciendo algunas de las cosas que hacen allá. Que acá en Chile. Se nos hace imposible. Tanto como por mentalidades. Y tanto por gente que no se atreve a hacer algo así. Yo estoy con esto. Hace tiempo ya pensándolo. No sé si va a funcionar. Pero bueno. Hay que intentarlo chiquillos. Hay que intentarlo que es lo más importante. Lo que me llevó a esto como les dije. Es tener algo cómodo para salir a cazar. Algo light. Algo que no tengamos que andar con una mochila tan grande. Para salir a cazar. En nuestras cacerías cortas. Porque podemos echar aquí lo que queramos. Podemos echar atrás un polerón. Podemos echar postones. Podemos echar lo que quiera. Pero algo poco para las salidas cortas de cacería. Ahora si ustedes lo quieren usar para otro tipo de cosas. También sirven. Eso es lo que me llevó a hacer esta marca. Tenemos gorros también. Que son gorros que quiero salir del típico camuflado normal. Quiero salir de que sean puros gorros para salir a cazar. No. Yo quiero hacer... Estos gorros no son como para salir a cazar. Son gorros para usar el día a día. Para que también la gente que vemos de alrededor. No nos distinga como cazadores. Porque un lobo que cualquier persona lo ve. Dice... Sí, esa persona es cazador y le gusta eso. No son gorros para salir a cazar. Son gorros para andar el día a día. También voy a tener más adelante gorros para salir a cazar. Ropa para cacería. Que es lo que estoy tratando de hacer. Estoy trabajando para tener varias cosas de esas. Pero el tiempo no nos acompaña. Pero vamos encaminados. Que se me queda en el tintero, chiquillos. Pedirles que me apoyen en esto. A todos. Estoy haciéndolo con materiales súper buenos. Para que la gente no se sienta desconforme con lo que compra. Y que les dé seguridad a ustedes. Como ya les digo. Para poder comprar tranquilamente algo. Y no se les va a hacer tirar. Les voy a dejar las redes sociales. Para que puedan comprar estos artículos. Que es Rodney Leonel Valenzuela. Se los dejo a este lado. Para que me sigan en Instagram. Voy a dejar números de teléfono ahí. Para que ustedes puedan llamar. O consultar sobre algún producto. A este número de teléfono. Todo lo van a encontrar en este Instagram. Contáctense en este Instagram. Y a este otro lado. Les dejo el Instagram de mi canal. Del canal de YouTube. Casa Pesca y Tradiciones. Para que me sigan también. También en algunos momentos. Voy a estar tirando informaciones por esa plataforma. Llegó el momento, chiquillos. De despedirme. Espero que les haya gustado este video review. De nuestros productos. A lo mejor van a salir más. De otros productos que vamos teniendo. Vienen muchas cosas, chiquillos. No se olviden de eso. Vienen muchas cosas de eso. Me despido, como ya les dije. Un gran abrazo para todos. Un gran abrazo. Para cada una de las personas. Que ya me compraron. Que son como 4 o 5. Así que agradecido. Agradecido, chiquillos. Nos estamos viendo en otra oportunidad. En otro video. Ojalá que sea de cacería. O algún review de rifle. Nos vemos, chiquillos. Un abrazo. Este es el material que usamos para hacer las mochelas. Miren. Obviamente, el material se moja. ¿Por qué? Porque el de encima es tela. Es como hilo. Pero no se pasa para el otro lado. ¡Gracias!